La Superintendencia Nacional de Salud realizó una reunión en donde se dio a conocer el incremento que ha tenido la mortalidad materna y perinatal con unas elevadas cifras que corresponden a muertes evitables, tanto en mujeres como en recién nacidos. Esta Junta se llevó a cabo con el objetivo de buscar una solución inmediata que garantice la atención en salud que protege la vida de los gestantes y sus hijos, por lo cual el Superintendente de Salud hace un llamado a las entidades administradoras de la salud sobre las soluciones a estos casos, haciendo cumplir la normatividad. En el día de hoy, la Superintendencia Nacional de Salud convocó a todas las entidades administradoras de planes de beneficio que existen en Colombia para efectos de concientizar la problemática que en este momento existe frente a dos tipos de hechos que no pueden seguir ocurriendo, mortalidad materna y mortalidad perinatal. Mortalidad que desde la perspectiva de la Superintendencia corresponde a muertes evitables, tanto de las maternas como de los recién nacidos y por esa razón, en conjunto con el Ministerio de Salud, hemos realizado una jornada donde hemos presentado una casuística y la realidad en cifras de lo que constituye en este momento esa problemática a nivel nacional. Las personas que han fallecido corresponden al grupo que estaban protegidas en afiliación por esas entidades administradoras de recursos. Y comprobar que fallecieron sin contar con los diferentes componentes de la atención que debían haber recibido por responsabilidad de quienes las tenían afiliadas dentro del esquema contributivo o subsidiado, evidencia que el aseguramiento no viene cumpliendo con su labor de protección a las personas cuando están sanas, ni atención de siniestro o enfermedad cuando ellas posteriormente así requieren los servicios correspondientes. No podemos seguir como venimos y por ello la inmediatez en el timonazo que deben dar estas administradoras para que su nivel operativo se encargue de hacer las cosas como deben hacerse. El Ministerio generará la actuación correspondiente circularizando las nuevas instrucciones y la Superintendencia cumplirá y hará cumplir la normatividad que al respecto se expida y que esté vigente. Además, el funcionario sostiene que en las EPS hay una desatención en prevención y que no son ellas quienes determinan quién vive o quién muere. También aclaró que desde el componente regulatorio y técnico, de acuerdo con el Ministerio de Salud, la Superintendencia va a vigilar estos casos para proteger la vida de esta población en riesgo. Finalmente, dijo que es inadmisible que esto corresponda en un 80% a responsabilidades que no se cumplen a cabalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!